bueno hemos hecho formularios con el asistente está muy bien muy fácil muy rápido pero vamos a aprender a hacerlo de forma manual gracias asistente pero lo vamos a hacer manualmente vamos a irnos a crear formulario en blanco lo primero que vamos a hacer es darle aquí a ver porque no me gusta cómo está y darle a vista diseño en vista diseño ya podemos hacer unas cositas lo primero que tenemos que hacer es decir de dónde vamos a sacar los datos que van en ese formulario porque este formulario está vacío sabemos que una base de datos lo principal son las tablas que tienen los datos entonces tenemos que seleccionar una tabla una consulta también pero sólo ver más adelante una tabla de dónde vamos a sacar los datos vale y eso se pone aquí en la hoja de propiedades la hoja de propiedades el origen del registro es de dónde salen los datos pues los datos salen si yo despliego esto tengo un montón de consultas y por lo menos la tabla de alumnos puede la tabla de alumnos vale título mirar yo por un título el formulario se va a llamar alumnos datos de contacto que es que como no metí el email y el teléfono voy a tener un formulario para ver o para buscar los emails y los teléfonos vale por ahora nos vamos a preocupar mucho más de las propiedades del formulario lo que vamos a hacer es introducir los campos que queremos vale agregar campos existentes que campos tiene la tabla pues tiene el dni y los apellidos el nombre nosotros vamos a poner los apellidos el nombre el teléfono y el email y nada más vamos a hacer esto más chiquetito lo vamos a poner un poquito más anchito y vamos a ajustar un poco los campos los apellidos un poquito más largo un poquito no mucho más bueno pues con esto y un viscoso tenemos el apellido y el nombre luego el teléfono y el email sin querer el teléfono y el email vale pues nada tenemos el formulario para que ahora mismo es un poco un poco no bastante triste antes de seguir los voy a guardar que se llama formulario contacto alumno alumno alumna 1 que ya lo creaba antes para hacer el powerpoint entonces para que no tenga el mismo nombre ahora mismo lo veo vale bueno vale de acuerdo el email no cabe ver vista diseño el poquito más largo pero hasta aquí cositas para arreglarlo esto un poco más para arriba bueno ya tenemos para meter los datos pero vamos a ponerlo bonito vale vista diseño vamos a ver cuando hemos hecho los formularios automáticos tenía una zona arriba que era la encabezada y otra zona abajo que era el pie vamos a agregarla vale la marca el botón derecho ha encabezado pierde formulario y en el cabo deseado el formulario tengo de aquí botones preparados para poner el logotipo logotipo es una imagen vale no tengo ya imágenes por aquí pero en clase voy a hacer que me creéis una y lo pone de logo y además título porque vamos a ponerle datos de contacto de los alumnos o de la alumnada para entrar en vale ya tengo su encabezadito en el pie de página la verdad es que no tengo por qué poner nada vamos la verdad es que con esto es suficiente lo único que me queda es si queréis ponerlo bonito ponerle un tema vale con su tipo de letra sus colorines que siempre bueno siempre un placer vale pero ya está esto es crear un formulario sin el asistente manualmente ahora voy a poner la tira de ejercicio vale